Descansa en mí Tu alma y toda tu aflicción Descansa en mí Tus cargas y tu corazón Mis brazos son como albuada Para ti solo descansa Solo descansa Descansa en mí Descansa en mí Tu alma y toda tu aflicción Descansa en mí Tus cargas y todo tu corazón Mis brazos son como almohada Para ti solo descansa Solo descansa Descansa en mí En el mundo habrá muchas aflicciones No se turbe tu corazón Confiar Confiar En el mundo habrá muchas aflicciones No se turbe tu corazón Confiar que yo he vencido al mundo Confiar 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 Ni muerte Ni ángeles Ni ángeles Ni principados Ni peste Ni hambre Ni espadas Ni muerte Ni ángeles Ni principados Podrán Jesús, seguro estoy en ti Jesús, me vuelves en tu amor Jesús, seguro estoy en ti Jesús, me abrazas con tu amor Jesús, seguro estoy en ti Jesús, abrázame con tu amor Eres mi paz Mi paz Eres mi paz Amén Amén